El número 3, el ejemper Favoxi, arrancan los competidores, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Favoxi, con Abel Cedillo a tomar la punta, ataca por la parte interna el 1, el ejemper Conquez Cobra, ataca también por el centro del ejemper Juno Dancer, en el cuarto se viene acomodando Blackstor, luego intenta meterse en la pelea del 4, Erotic, mientras que el número 6, Original Intern, está en la última colocación, Favoxi está adelante, saca ventaja de dos cuerpos, en el segundo intenta movilizarse por fuera Blackstor, que apura el paso y se le coloca tres cuartos de cuerpo, en 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero por dentro Conquez Cobra, en el cuarto Juno Dancer, en el quinto viene movilizándose Erotic, mientras que el 6, Original Intern, está en la última colocación, Favoxi está en punta, ventaja de cuerpo y medio, en el segundo Blackstor, en el tercero Conquez Cobra por la baranda, en el cuarto por fuera Juno Dancer, mejor ahora por la parte externa el número 4, Erotic, mientras que el 6, continúa en la última colocación, dominando Favoxi en 45-3 para la media milla, intenta meterse en la pelea por el centro de la pista Blackstor y por la baranda Conquez Cobra, cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita Parduro, en punta Favoxi, ventaja de dos cuerpos, Conquez Cobra está en el segundo, en el tercero Blackstor, en el cuarto Erotic, pero se escapa Favoxi, el pupilo de Mark Lack, ventaja de tres cuerpos, sigue insistiendo, pero el segundo Blackstor que trata de buscarlo, Favoxi está en punta, Blackstor en el último esfuerzo por la parte externa, pero tarde, les ganó Favoxi de punta a punta, segundo Blackstor, tercero Erotic, cuarto para Conquez Cobra, quinto el ejemplar Oriental Inten, último para el ejemplar Juno Dancer.